Muy bien el gobierno aclaró hace dos semanas atrás que no está en agenda avanzar con la instalación de este tipo de industria de acucultura con salmones que son conocidas generalmente como estas granjas que se ponen en aguas abiertas para la cría y producción de salmónidos. Reiteramos esta aclaración al programa Telenoche que obviamente tiene la escala de que es un medio nacional y que en gran parte de la Argentina tiene una audiencia interesante. También aclaramos que lo único que hizo la provincia hasta ahora es firmar un convenio de colaboración con la Nación y con una agencia estatal del Estado noruego para hacer un estudio de prefactibilidad. Hasta ahí aclaramos todas las veces que sea necesario hacer el compromiso del Estado provincial fueguino y que lo que sí ha resuelto claramente la gobernadora Bertone es no llevar adelante ningún tipo de actividad que pueda dañar la calidad ambiental de las aguas del canal. Muy por el contrario, conversábamos hace pocos días atrás con la gobernadora Bertone, estamos publicando las obras para llevar por primera vez en la historia de la provincia tanto el agua potable como el sistema sanitario a Puerto Almanza. En este mismo puerto el gobierno está ejecutando a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos un nuevo muelle para pescadores artesanales. Hoy el diario La Nación publica una nota donde da cuenta de que la centolla es la especie que estamos trabajando, que se está acompañando a los productores, que son Cholgas, Mejillones y Centolla, la decisión que ha tomado el gobierno de apuntalar y que no se va a apoyar en la instalación de una especie que es predadora y que va en contra de estos intereses. Y justamente en estos momentos estamos haciendo una serie de obras muy importantes en Ushuaia. Iniciamos la semana pasada el tendido del troncán sanitario en la reserva turística aquí en Ushuaia, esas aguas iban crudas sin tratamiento porque no había. Entonces, por el contrario, la gobernadora Bertone lo que quiere poner de manifiesto es una decisión que se ve plasmada en obras, no solo en una idea o una construcción que uno le explica, sino que hay más de 1.500 millones de pesos en obras que tienen una relación directa con el saneamiento del canal. Gracias por ver el video.